Las Diablas llegan intratables a la Liguilla. Con un autogol del San Luis, Toluca se impuso 1-0 en la última fecha de la fase regular para desplazar al Pachuca del sexto escalón de la tabla general y definir los cruces para la Liguilla del torneo Apertura 2023 de la Liga MX Femenil. Los boletos a la Liguilla ya se encuentran designados desde que Pumas ganó el viernes a Ciudad Juárez para quedarse con el último pase. Los boletos a la Liguilla ya están designados desde que Pumas ganó el viernes a Ciudad Juárez para quedarse con el último pase. Ahora, con el resultado del encuentro entre San Luis y Toluca, las Chivas que culminaron en el tercer puesto se enfrentarán al Toluca, al tiempo que Tijuana buscará avanzar por primera vez a la antesala de la final cuando se mida ante Monterrey, cuarto de la tabla general. Las escarlatas dominaron en el estadio Alfonso Lastras, incluso generaron peligro, pero sus delanteras no estuvieron finas. Así salieron con el triunfo cuando Laura Parra, al minuto 69, erró al intentar desviar el esférico en un ataque y lo envió a puerta propia. El triunfo le permite al Toluca culminar con 30 puntos, mientras que las potosinas dijeron adiós después de una compleja campaña al arrastrar 11 duelos sin ganar con 8 derrotas consecutivas. Informo para ustedes, Erick Sánchez.